Muy buenas tardes. En términos de lo dispuesto en el segundo y tercer párrafo del artículo 19 del reglamento interior de la comisión, que al actualizarse el supuesto de emergencia sanitaria ante la pandemia originada por el virus COVID-19, en términos de la convocatoria que fue realizada, la presente sesión ordinaria se llevará a cabo de forma virtual. Saludo a distancia a mis compañeras y compañeros comisionados y al secretario técnico de este organismo, que nos encontramos transmitiendo en vivo a través de esta plataforma para poder llevar a cabo esta sesión ordinaria. De seguida pido al secretario técnico, licenciado Héctor Ríos Salinas, en su calidad de secretario de actas, procede con instalación de la vigésima quinta sesión ordinaria del año 2020 de esta comisión. Licenciado, por favor. Con gusto, comisionado presidente. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Conforme a lo previsto en la fracción tercera del artículo 19 del reglamento interior de este organismo, informo que previamente al inicio de esta transmisión se ha verificado que las y los comisionados participantes en la sesión, así como el suscrito, cuentan con audio, con video y con datos para realizar esta transmisión, determina que se permite la integración continua e ininterrumpida con una interacción amplia y de intercambio de información, por lo que se pueden desarrollar los trabajos correspondientes a la presente sesión ordinaria. Una vez mencionado lo anterior, procederé a la instalación de esta sesión. El nacido de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 30 de julio del año 2020, reunido de manera virtual el Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, procedo a verificar la asistencia de los integrantes de este cuerpo colegiado, quienes fueron convocados oportunamente en términos de los artículos 53 y 55, reacción cuarta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, así como los diversos 1, 11, 12, 19 y 51, reacción segunda del reglamento interior de este organismo. Lo anterior a fin de llevar a cabo la 25ª sesión ordinaria del año 2020 de este órgano constitucionalmente autónomo, por lo que en este momento me permito pasar listas de asistencia y registro de la misma, contando con la participación en esta sesión virtual de las y los comisionados siguientes. El comisionado presidente, licenciado Bernardo Sierra Gómez. Presente. Presente. Comisionado vocal, licenciado Jorge Alberto Elisalituri Guerrero. Presente. La comisionada vocal, doctora María Los Ángeles Guzmán García. Presente. Comisionado vocal, licenciado Francisco Reinaldo Guajardo Martínez. Presente. Finalmente, la comisionada vocal, licenciada María Teresa Treviño Fernández. Presente. Se ha verificado que se encuentra con la participación en esta sesión virtual del comisionado presidente, así como los cuatro comisionados vocales. Gracias, secretario. Contar con la participación en esta sesión del comisionado presidente, así como de las dos comisionadas y los dos comisionados vocales, se declara que existe el quórum legal para el desarrollo de esta sesión ordinario, por lo que en términos de los artículos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro, tercer párrafo de la ley de la materia, queda instalada legalmente esta sesión, por lo que pide al secretario de actas de lectura al orden del día propuesto para esta fecha y lo someta a la consideración del pleno. Con gusto, comisionado presidente. A continuación me voy a permitir dar lectura al proyecto del orden del día que ha sido propuesto para cerrar los trabajos correspondientes a la vigésima quinta sesión ordinaria. Primero, paso de lista, registro de asistencia y verificación del quórum legal. Segundo, declaración del quórum legal. Tercero, declaración de instalación de esta sesión. Cuarta, lectura y aprobación del orden del día. Quinto, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la vigésima cuarta sesión ordinaria del año 2020 de esta comisión celebrada el pasado 9 de julio del presente año. Sexto, asuntos específicos a tratar. En su apartado A, propuesta y en su caso aprobación para dispensar la lectura de los proyectos de resolución que someten a la consideración de este pleno los comisionados ponentes. En su apartado B, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución que someten a la consideración de este pleno los comisionados ponentes. Del numeral 1 al numeral 8 corresponde a la presentación de los proyectos de resolución que fueron circulados. El numeral 9 es la propuesta y en su caso aprobación para suscribir convenios de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, así como con el municipio de Linares, Nuevo León. Séptimo punto del orden del día, asuntos generales. Octavo, fecha y hora para hacer la próxima sesión. Y noveno, clausura de esta sesión. Una vez expuesto este proyecto del orden del día, les pregunto a ustedes, comisionados y comisionadas, si alguno de ustedes tiene algún comentario o observación respecto al mismo. Están solicitando la palabra el comisionado Jorge Alberto Luis Alisturi Guerrero, la comisionada María Teresa Tareño Fernández, así como la comisionada doctora Marius Ángeles Guzmán García. Se le concede en primer orden el uso de la palabra al comisionado Jorge Alberto Luis Alisturi Guerrero. Adelante, comisionado. Si puede actuar el audio, por favor, comisionado Jorge. Ahí está. Gracias, secretario. Exclusivamente para dar de baja el expediente de I, diagonal 015, diagonal 2020, por ser del informe. Enterado, comisionado. Se ha tomado la nota respectiva. Procedemos ahora con la comisionada María Teresa Tareño Fernández. Adelante, comisionada. Gracias. Para dar de baja el expediente RR9 del 2020, para analizarse en una próxima sesión. Se ha tomado la nota respectiva, comisionada María Teresa Tareño Fernández. Procederemos ahora con la comisionada María Los Ángeles Guzmán García. Adelante, comisionada. Gracias, secretario. Para dar de baja el expediente RR12 del 2020, para presentarlo en una sesión posterior. Gracias. Se toma la nota respectiva, también comisionada, con estas modificaciones de retirar estos tres proyectos de resoluciones apuestos por los comisionados. Les pregunto a ustedes, ¿quién está a favor o quién está en contra de este orden del día? Los que estén a favor, se deben manifestarlo de la forma acostumbrada. Son cinco votos a favor, porque el orden del día ha sido aprobado por la anonimidad de votos de este pleno, con las modificaciones que fueron previamente por cada uno de los comisionados que intervenieron en este apartado del orden del día. En relación al quinto punto del orden del día, relativo a lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, se le conceder a usar la palabra del comisionado presidente. Gracias, secretario. Con fundamento en lo que disponen los artículos 12 y 24 del reglamento anterior de esta comisión, me permite someter a la consideración de este pleno, se autorice la dispensa de la lectura del acta de la vigésima cuarta sesión ordinaria que fue celebrada el día 9 de julio del año 2020, así mismo para que se autorice su contenido, toda vez que se cumple con el requisito de haberse circulado a las comisionadas y a los comisionados para su revisión dentro del plazo de 48 horas de anticipación. A la celebración de esta sesión, por lo que pido al secretario de acta someta a la consideración del pleno esta propuesta. Con gusto, comisionado presidente. Enseguida pregunto a este pleno quien desea hacer uso de la palabra para realizar algún comentario sobre esta propuesta. No existen comentarios o observaciones sobre esta propuesta, por lo que voy a proceder a someter a su consideración el aprobar la dispensa y el contenido del acta en estudio. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo de la forma acostumbrada. Son cinco votos a favor, por lo que ha sido aprobado por la unanimidad de votos de este pleno, la dispensa, la lectura y el contenido del acta correspondiente a la vigésima cuarta sesión ordinaria del año 2020 de este organismo. Por lo tanto, se instruye al personal de esta secretaria técnica para que se incluya en el registro y control de la base de datos de las actas de las sesiones del pleno y se difunda en nuestro sitio de internet en los términos que marca la legislación de la materia. Respecto al sexto punto del orden del día relativo a los asuntos específicos a tratar en su apartado primero, se le conceder uso de la palabra al comisionado presidente. Gracias, secretario. Para dar atención a este punto del orden del día, me voy a permitir someter a la consideración de este pleno, se autorice la dispensa de la lectura de los proyectos de resolución y listados ya que se cumple con el requisito que señalan los artículos 12 y 24 del reglamento interior de esta comisión de haberse circulado a las comisionadas y a los comisionados con la anticipación para su análisis y así presentar solamente la parte conducente de cada uno de ellos, por lo que pido secretario de acta someta a consideración de este pleno esta propuesta. Con gusto, comisionado presidente. Enseguida somete a su consideración la propuesta en estudio. Los que estén a favor, síguense a manifestarlo de la forma acostumbrada. Comisionado Jorge, no vemos su video. Ahí está. Gracias, comisionado. Informo que son cinco votos a favor, por lo que ha sido aprobado por la unanimidad de votos de este pleno. La propuesta presentada por el comisionado presidente para dispensar de la lectura los proyectos de resolución enlistados en el orden del día y así presentar solamente la parte conducente de cada uno de ellos. A continuación, se le aconsejo a la palabra del comisionado presidente, licenciado Bernardo Sierra Gómez, para que continúe con los asuntos específicos a tratar. Gracias, secretario. Enseguida me voy a permitir someter a la consideración de este pleno el proyecto de resolución dentro del expediente RR 043, diagonal 2020. El sujeto obligado es el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León. En este asunto, en particular, requirió a la autoridad por medida de la Retaforma Nacional de Transparencia las actas de las sesiones ordinarias y las extraordinarias del Honorable Ayuntamiento relativas a los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Ante la supuesta falta de respuesta a la solicitud de información, en particular interpuso el presente recurso de revisión a fin de obtener la información de desinterés. En este sentido, el sujeto obligado durante la tramitación del presente asunto compareció ante este organismo a dar atención a la solicitud de información allegando las actas de las sesiones ordinarias y de las extraordinarias del municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, correspondientes a los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Y respecto de las actas del mes de octubre del año dos mil diecinueve, decretó la inexistencia de las mismas, lo cual se sustentó con las respectivas actas de su Comité de Transparencia realizadas en términos de lo previsto en el numerales ciento sesenta y tres y ciento sesenta y cuatro de la ley de la materia, por lo que propongo a este pleno se sobrese el recurso de revisión en estudio en virtud de la modificación del acto recurrido por parte del sujeto obligado quedando en consecuencia sin materia el actual asunto. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo ciento ochenta y uno tradición tercera de la ley que nos rige por lo que pido por lo anterior, pido al secretario de acta someta a la consideración de este pleno el presente proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente. Está su consideración en el proyecto de resolución que ha sido presentado por el comisionado licenciado Bernardo Sierra Gómez. Por lo que les pregunto a ustedes si alguien desea hacer uso de la palabra para hacer comentario o observaciones sobre dicho proyecto. No existen intervenciones por lo que voy a proceder a someter a su consideración el aprobar el proyecto de resolución de mérito. En consecuencia, les pregunto a ustedes, comisionadas y comisionados, quién está a favor o quién está en contra de este proyecto de resolución. Comisionado Jorge Alberto Ilisa Lituro y Guerrero. A favor del proyecto. Comisionada María Teresa Treviño Fernández. A favor. Comisionado Francisco Reinaldo Guajardo Martínez. A favor. Comisionada María Los Ángeles Guzmán García. A favor. Finalmente, el comisionado Bernardo Lucía Régómez. También a favor. Informo que son cinco votos a favor, por lo que no existen votos en contra ni tampoco en abstención, por lo que el proyecto de resolución relativa al expediente del recurso de revisión identificado como RR diagonal cero cuarenta y tres diagonal dos mil veinte ha sido aprobado por la unanimidad de votos de este pleno. Ahora bien, a fin de dar atención al siguiente asunto específico a tratar, se le concede el uso de la palabra al comisionado presidente. Gracias, secretario. A continuación, voy a permitir conceder el uso de la palabra al comisionado Francisco Guajardo Martínez para que presente a este pleno el proyecto de resolución que fue turnado en su ponencia. Gracias, comisionado. En este momento me permito presentar a este pleno el siguiente proyecto de resolución turnado en su ponencia para su trámite siendo el siguiente el cual se encuentra integrado por el individual RR diagonal cero cuarenta y uno diagonal dos mil veinte. En este asunto, en este asunto el sujeto obligado es el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León. El particular requirió al sujeto obligado la información siguiente. La remuneración bruta y neta de todos los servicios públicos de base o de confianza de todas las percepciones incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos, sistemas de compensación señalando la periodicidad de dicha remuneración. Dicha información deberá vincularse con el nombre completo del servidor público, cargo y nivel del puesto. Asimismo, solicitó la información curricular de todos los funcionarios de las siguientes dependencias. Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría de Ayuntamiento, Secretaría de Seguridad Urbana y Obras Públicas, Presidencia Municipal y del Republicano Ayuntamiento. Desde jefe de departamento hasta titular del área incluyendo su trayectoria profesional, estudio y sanciones administrativas en su caso. Posteriormente, ante la presunta falta de respuesta, el particular interpuso el recurso de revisión que nos ocupa. Ahora bien, durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto compareció a dar respuesta a las solicitudes del promovente allegando diversos documentos a fin de dar cumplimiento a los dos requerimientos de información. Entre estos, la nómina correspondiente al mes de enero de 2020, así como la información curricular de diversos funcionarios públicos. No obstante, lo anterior, los documentos allegados por la autoridad para dar cumplimiento a la primera de las solicitudes no colman lo requerido por el promovente, ya que estos no corresponden al periodo peticionado y no cumplen con los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León que deben de difundir los coches obligados en el Estado, en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como los criterios y formatos contenidos en los anexos de los propios lineamientos derivado de la verificación diagnóstica realizada por esta comisión. En lo que corresponde a la segunda solicitud, se tiene que el sujeto obligó a FOMIS la información curricular de diversos funcionarios públicos, así como la información correspondiente a las sanciones administrativas en su caso. En ese sentido, esta ponencia propone a este Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado en términos del artículo 176, fracción tercera de la Ley de la Materia, por lo que éste deberá realizar la búsqueda de la información que se menciona en la resolución y deberá proporcionar al particular en modalidad electrónica, conforme los lineamientos establecidos en la parte considerativa del proyecto que se propone. Finalmente, y toda vez que en el recurso de mérito se actualiza la conducta omisa por parte del sujeto obligado referente a nueva respuesta a las solicitudes de información dentro de los pruebas señaladas en la Ley de la Materia, se propone a este Pleno aplicar a Juan Antonio Martínez Rodríguez en su carácter de presidente municipal de Doctor Arroyo, Nuevo León, la sanción mínima prevista en la fracción 1 del artículo 198 de la Ley de la Materia, consistente en una multa de 150 cuotas que corresponde la cantidad de 12.673 pesos con 50 centavos moneda nacional. De este modo, solicito al comisionado presidente sumar la consideración del Pleno el proyecto de resolución turnado a mi ponencia. Con gusto, comisionado, enseguida pido al secretario de acta someta la consideración del primer proyecto de resolución que fue presentado por el comisionado ponente. Con gusto, comisionado presidente. están a su consideración el proyecto de resolución que ha sido expuesto por el comisionado Francisco Reinaldo Guajardo Martínez, por lo que les pregunto a ustedes si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra para hacer comentarios o observaciones sobre este proyecto. Tenía enlistada la comisionada doctora María Los Ángeles Guzmán García. Le pregunto si va a ser uso de la palabra. Sí, secretario. Para realizar unas manifestaciones a favor del acumulado sale de R36 del 2020 de doctor Arroyo. 36, 2020. Pregunto si alguien más desea intervenir. Solamente la comisionada doctora María Los Ángeles Guzmán García. Adelante, comisionada, ya precisó el sentido de su intervención. Proceda con su exposición. Gracias, secretario. En síntesis, esta intervención es para realizar manifestaciones a favor, como lo mencioné antes, de este expediente presentado por el comisionado oponente, mismas que allegaré a la secretaría técnica por lo que solicito respetuosamente ese agradeño. Gracias, comisionada doctora María Los Ángeles Guzmán García. Se toma la nota respectiva. Procedemos ahora con la, al no haber más intervenciones, me voy a prometer someter su consideración a la aprobación del proyecto de resolución de mérito. En este sentido, les pregunto a ustedes, comisionadas y comisionados, ¿quién está a favor o quién está en contra de este proyecto? El comisionado Bernardo Sierra Gómez. A favor. Comisionada María Teresa Termiño Fernández. A favor. Comisionado Jorge Alberto El salituro y Guerrero. A favor del proyecto. La comisionada María Los Ángeles Guzmán García. A favor. Finalmente, el comisionado Francisco Reinaldo Guajardo Martínez. A favor. Informo que son cinco votos a favor, por lo que ha sido aprobado por la unanimidad de votos de este pleno. El proyecto del recurso de revisión identificado como acumulados al RR de 1 al 036 de 1 al 2020, por lo que ha sido aprobado por la unanimidad, como ya mencioné, y de este modo instruyéndose a la Secretaría Técnica de la ponencia respectiva para que se bien obtienen las manifestaciones que hará llegar en su momento, manifestaciones a favor que hará llegar en su momento la comisionada doctora María Los Ángeles Guzmán García se inserten de manera íntegra dentro de los autos que integran el expediente respectivo. Relativo al siguiente asunto específico a tratar, se le concede el uso de la palabra del comisionado presidente. Gracias, secretario. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la comisionada Teresa Treviño Fernández para que presente al pleno los proyectos de resolución que fueron turnados a su ponencia. Gracias, presidente. De conformidad con el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, presento al pleno los siguientes proyectos de resolución turnados a mi ponencia para su trámite. El primero es el expediente RR 848 del 2019 relativo al recurso de revisión en el cual el sujeto obligado es el municipio doctor González Nuevo León. El particular solicitó al sujeto obligado la información relativa al archivo histórico de 10 años del 2009 al 2019 del valor catastral de todas las colonias del municipio así como su porcentaje en formato Excel ante la presunta falta de respuesta a la parte recurrente interpulso el recurso de revisión a fin de que le fuera a entregar la información de su interés. En ese sentido, una vez integrado el expediente en que se actúa se advierte que el sujeto obligado acompañó al presente asunto de diversa documentación la cual una vez analizada por esta ponencia se advierte que corresponde a la información solicitada por el particular. En mérito de lo anterior se propone al pleno sobreseer el recurso de revisión en virtud de la modificación del acto recurrido por parte del sujeto obligado al haber dado respuesta a la solicitud presentada por el recurrente quedando sin materia el presente asunto. Lo anterior de conformidad con artículo 176 fracción primera en relación con el ordinario 181 fracción tercera de la ley de transparencia de acceso a la información pública del estado de Nuevo León. El segundo es el expediente RR079 del 2020 relativo al recurso de revisión en el cual el sujeto obligado es el Congreso del Estado de Nuevo León. El particular solicitó al sujeto obligado el acceso a la información en formato electrónico de contratos y demás instrumentos jurídicos relacionados. A su vez el sujeto obligado al brindar respuesta informó que ponía a su disposición la información solicitada del particular en consulta directa. Inconforme con la respuesta del particular intercuso recurso de revisión señalando como actos recurridos la clasificación de la información, la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado, los costos o tiempos de entrega de la información y la falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación de la respuesta. Ahora bien, al rendir el informe justificado el sujeto obligado reiteró los términos de su respuesta inicial. En mérito de lo anterior, una vez analizada la solicitud, la respuesta del informe justificado y las demás constancias que se llegan en el expediente, esta ponencia propone al pleno en los términos del artículo 176, fracción tercera de la ley en la materia modificar la respuesta otorgada al solicitante a fin de que el sujeto obligado ponga a disposición del particular la información requerida en la modalidad solicitada en los términos establecidos en el proyecto de resolución. El tercero es el expediente DI04 del 2020 relativo a la denuncia de información en la cual el sujeto obligado es el municipio de Santiago Nuevo León. El particular presentó denuncia de información en contra del citado sujeto obligado señalando que tiene publicada información clasificada como confidencial y reservada. Pues así identificable es el número total de vigilantes, guardias y elementos de seguridad en la fracción novena del artículo 95 de la Ley de Transferencia y Acceso a la Información Pública de Nuevo León en cuanto a los meses de enero a noviembre del ejercicio 2019. Ahora bien, una vez analizada la denuncia del particular, el desahogo de la vista del sujeto obligado denunciado y demás constancias que obran en autos con fundamento en artículo 54 fracción quinta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León se propone al Pleno lo siguiente. Por un lado, declarar infundada la denuncia confidencial en la fracción novena del artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en cuanto a los meses de enero a noviembre del ejercicio 2019 y por otra parte declarar fundada en lo concerniente al señalamiento que tiene pública información reservada en la misma fracción y periodo de tiempo en virtud de los razonamientos expuestos en el considerando segundo de la resolución que se propone. En este tenor se instruye a la autoridad para que de manera inmediata retire del portal oficial de internet la información inherente a la remuneración bruta y neta de los servicios públicos municipales en los que se advierte información reservada. Asimismo, se ordena dicho sujeto obligado publique la remuneración bruta y neta a que hace referencia el artículo 95 fracción novena de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León conforme a los lineamientos precisados en la parte considerativa de los proyectos que se propone en la inteligencia de que de igual forma deberá publicar la información relativa a los elementos de seguridad y vialidad que ejercen funciones meramente administrativas. Por último, se ordena al sujeto obligado para que en cuanto al número de elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad que realicen funciones operativas a través de su Comité de Transparencia emita una resolución en la que clasifique como reservada dicha información ello de conformidad con el artículo 138 fracciones una y décima de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León en relación con el décimo septo de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas. De este modo solicito al Comisionado Presidente someta a consideración del Pleno los proyectos de resolución turnados a mi ponencia. Con gusto Comisionado en seguida pido al Secretario Técnico someta a la consideración de este Pleno los proyectos de resolución que fueron presentados por el Comisionado Conencia. Con gusto Comisionado Presidente están a su consideración los proyectos de resolución que han sido puestos por la Comisionada Licenciada María Teresa Tereviño Fernández por lo que les pregunto a ustedes si alguien desea hacer uso de la palabra para hacer comentarios o observaciones sobre estos proyectos del mismo modo si alguno de ustedes desea separar para su discusión y votación en lo particular alguno o algunos de los proyectos enlistados está solicitando la palabra la Comisionada Doctora María Los Ángeles Guzmán García pregunto si hay alguien más solamente la Comisionada Doctora María Los Ángeles Guzmán García adelante Comisionada y si nos puede apreciar por favor el sentido de su intervención gracias Secretario son las manifestaciones a favor del ley 4 del 2020 adelante Comisionada se ha tomado la nota respectiva proceda con la exposición gracias Secretario pues son en el mismo sentido que las anteriores que mencioné con mi otro compañero ponente y son manifestaciones a favor respecto del ley 4 del 2020 cuyo sujeto obligado es Santiago Nuevo León mismas que llegaré a la Secretaría Técnica por lo que solicito respetuosamente se agreguen al expediente gracias agradecemos la intervención de la comisionada doctora María de los Ángeles Guzmán García al no haber más oradores en este apartado vamos a proceder a someter a su consideración el aprobar los proyectos de resolución de mérito en este sentido les pregunto a ustedes comisionadas y comisionados quién está a favor quién está en contra de estos tres proyectos de resolución expuestos por la comisionada licenciada María Teresa Terbiño Fernández el comisionado Bernardo Sierra Gómez a favor de los proyectos el comisionado Jorge Alberto el salituro y guerrero a favor de los proyectos la comisionada María los Ángeles Guzmán García a favor el comisionado Francisco Reinaldo Guajardo Martínez a favor finalmente la comisionada María Teresa Terbiño Fernández a favor informo que son cinco votos a favor por lo que ha sido aprobado por la unidad de votos de este pleno los expedientes de los recursos de revisión identificados como RR diagonal ochocientos cuarenta y ocho diagonal dos mil diecinueve el RR diagonal cero setenta y nueve diagonal dos mil veinte así como el diverso correspondiente a la denuncia de información identificada como DI diagonal cero cero cuatro diagonal dos mil veinte instruyéndose a la personal de la secretaría técnica así como de la ponencia respectiva para si lo tienen a bien las manifestaciones que en su momento hará llegar a esta secretaría técnica la comisionada doctora María Luz Ángeles Guzmán García y que fueron a favor se agreguen a las constancias que enteran el expediente identificado como DI diagonal cero cero cuatro diagonal dos mil veinte a fin de dar trámite al siguiente asunto específico a tratar se le conceder el uso de la palabra del comisionado presidente gracias secretario para continuar con la atención del siguiente asunto específico a tratar me voy a permitir someter a la consideración de este pleno con las facultades que me otorga la ley de la materia así como el reglamento interior de nuestro organismo la autorización para suscribir convenios de colaboración con la secretaría de seguridad pública del estado de Nuevo León así como con el municipio de Linares Nuevo León con el objeto de establecer las bases y mecanismos de colaboración para coordinar diversas estrategias de ejecución y acciones y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la transparencia el acceso a la información pública la protección de datos personales el gobierno abierto la revisión de cuentas archivos y la transparencia proactiva por lo anterior pido al secretario de acta someta la consideración del pleno la presente propuesta con gusto comisionado presidente en seguida pregunto a este pleno quien desea hacer uso de la palabra para avisar comentarios sobre esta propuesta que ha sido presentada por el comisionado presidente licenciado Bernardo Sierra Gómez no existen intervenciones por lo que voy a proceder a someter a su consideración la propuesta en comento en este sentido les pregunto a ustedes comisionadas y comisionados quien está a favor o quien está en contra de esta propuesta para suscribir convenio de colaboración con las instituciones previamente indicadas el comisionado Jorge Alberto de la Ceritura Guerrero comisionado no no escuchamos a favor gracias comisionada María Teresa Treviño Fernández a favor comisionado Francisco Reinaldo Guajardo Martínez a favor la comisionada María Los Ángeles Bumán García a favor finalmente el comisionado Bernardo Sierra Gómez también a favor informo que son cinco votos a favor por lo que ha sido prueba por la anonimía de votos de este pleno la propuesta para suscribir convenios de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Nuevo León así como con el municipio de Linares Nuevo León con lo anterior se tienen por desagüados los asuntos específicos a tratar y que fueron enlistados en el sexto punto del orden del día de esta sesión ordinaria por lo que pasamos al séptimo punto del orden del día que es asuntos generales y de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 13 de nuestra normativa interna y en virtud de no haberse enlistado ningún asunto en este apartado del orden del día se le concede el uso de la palabra del comisionado presidente para que dé trámite a los siguientes puntos del orden del día relativos a la fecha y hora para celebrar la próxima sesión ordinaria así como para proceder a la clausura de los trabajos de esta sesión gracias secretario en lo que respecta al punto octavo del orden del día se informa que la siguiente sesión ordinaria se llevará a cabo en términos de lo que dispone el segundo y tercer párrafo del artículo 19 del reglamento interior de esta comisión finalmente y siendo las 12 horas con 40 minutos del día 30 de julio del año 2020 se declara formalmente clausurada la vigésima quinta sesión ordinaria de esta comisión se levanta la sesión muchas gracias hasta pronto